Herramientas. Partimos de nuestro archivo base.blend. Con el cubo seleccionado entro en modo edición. Nos aseguramos de tener abierto el panel de herramientas tecla T para ver las opciones de las herramientas. Es interesante experimentar para conocerlas. Seleccionamos los cuatro vértices de arriba. Para extruir pulsamos E. Al mover el ratón se produce la extrusión en la dirección perpendicular a esta cara. En general confirmamos con intro o botón izquierdo y cancelamos con escape o botón derecho. Confirmo. Aquí están sus parámetros. Siempre podemos ver las opciones o parámetros de la última herramienta pulsando F6. Hay incluso herramientas cuyas opciones sólo se pueden ver con F6. Si ahora pulsamos Alt más E tenemos extrusión con más opciones. Por ejemplo elegimos Only edges, sólo las aristas y al mover el ratón se crea una superficie pero sin tapa. Por ejemplo pulsando Z se desplaza en vertical. Si pulsamos el botón derecho del ratón se cancela la extrusión pero se ha creado geometría. Cuidado. Para eliminar la geometría doble o superpuesta seleccionamos todo con A dos veces y pulsamos W Remove Doubles. Selecciono la cara superior solo. Para hacer biselado, bevel o chamfer del borde de una superficie puedo ir al menú Specials, tecla W o simplemente pulsar Ctrl más B. Al tirarle el ratón se hace el bisel. Si giro la rueda del ratón puedo redondearlo con más cortes. Confirmo. En las opciones puedo cambiar la profundidad del bisel, el número de cortes, la curvatura del redondeado, que sólo los vértices se corten y más cosas. Es muy conveniente que tras biselar quedan seleccionadas las nuevas caras con lo que puedo ir a la pestaña Shading UV y darles suavizado, como correspondería a una superficie curva. En modo objeto se ve mejor. Vuelvo a modo edición. También puedo biselar una arista intermedia. Con selección por aristas, selecciono el bucle intermedio con A más botón derecho sobre una de sus aristas. Escalo el bucle, S y apartar el ratón. Pulso Ctrl-B y ajusto el tamaño, número de cortes, curvatura, etc. en las opciones. Salimos a modo objeto. Borramos el objeto y creamos otra caja. Entramos en modo edición y activamos selección por caras. Seleccionamos la cara superior. Para insertar caras, pulsamos I, Insert Faces. Al acercar el ratón, se crea una cara interior a la seleccionada. Las distintas opciones nos permiten cambiar cuánto entra la cara insertada en la original o si se desplaza con respecto a la original. También podemos elegir qué queda seleccionado, si el exterior o el interior. Para separar la geometría seleccionada, usamos Split, tecla Y. Al hacerlo, lo seleccionado se desconecta del resto y puedo moverlo. Borro esta cara. Paso a modo de trabajo con vértices. Si selecciono dos vértices, puedo pulsar F para crear una arista. Si selecciono tres o más vértices, puedo pulsar F para crear una cara. Creo también el otro triángulo. Si paso a modo de selección de caras y selecciono los dos triángulos, al dar a Borrar, tecla X, me ofrece la opción de, en lugar de borrar, disolver. Elijo Disolver caras y me convierte los dos triángulos en un quad. Recordamos también la herramienta de corte en bucle Loop, Cut and Slide. Control más R. Me ofrece dónde cortar al mover el ratón. Elijo el número de cortes con la rueda del ratón. Confirmo el lugar con botón izquierdo. Puedo desplazar los cortes moviendo el ratón o centrarlos con el botón derecho. Otras opciones me permiten dar curvatura al corte. Con diferentes funciones de curvatura. Con cero queda sin curvatura. La herramienta de corte o cuchillo se activa con la tecla K y me permite establecer puntos de corte pinchando con el botón izquierdo del ratón sobre la superficie. El color de la punta me indica cuando estoy en un vértice o arista. Pulsando Control puedo cortar en mitad de una arista. Para confirmar el corte completo pulso Intro. Si quisiera limpiar todos estos cortes podría por ejemplo seleccionar todo y pulsar X eligiendo un Limited Dissolve que me une por defecto las caras con menos de 5 grados de diferencia. Hay también otras opciones. Siempre puedo soldar los elementos seleccionados pulsando Alt más M que me ofrece varias opciones sobre donde soldar. Elijo Centro por ejemplo. Lo hago también para los otros dos vértices. Si seleccionamos todo podemos subdividir las caras dando otra vez al menú Specials, tecla W y eligiendo la opción Subdivide. Podemos regular aquí el número de cortes y la redondez de los mismos. Esto es todo este resumen. Gracias.